Bueno, Agustín Fernández, me escucha 45 a 21, gran victoria ante el jockey, ¿cómo lo viste? Sí, un partido duro, como siempre, clásico. Lo laburamos, creo que al principio se nos trabó, pero bueno, como siempre hay que laburar los partidos. Ningún equipo es inferior o superior, acá somos todos parecidos y lo laburamos y se fue abriendo el último. Bueno, te volviste a poner la camiseta de la U. Sí, sí, la verdad es que hermoso, linda sensación de local contra el jockey. Bueno, por el tema del COVID me volví, como allá se suspendió todo, me dieron un pase transitorio, así que bueno, feliz, contento acá en mi casa. Bueno, escucha, ¿a quién se dedica a esta victoria hoy? A la gente del club, a la gente del rugby en general, que la está pasando mal por ahí en otra unión, no se está jugando, gracias a Dios tenemos la posibilidad de jugar y la tenemos que aprovechar siempre. Bueno, ¿te quedan un par de partidos más? Sí, en principio hasta julio tengo el pase, me parece que se va a extender porque allá la verdad es que la situación está muy linda. Así que bueno, veremos qué dice el destino, no sé, lo que sea. Bueno, gracias, muchas felicidades. Gracias.